¡Suscríbete al canal! Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. ¡Nos sigues en todas las redes sociales! ¡Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti! Miraflores TV Digital, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p. ¡Descubre todo lo que tenemos para ti! Miraflores TV Digital Somos tu canal digital, Miraflores TV. ¡Tú nos respaldas! ¡Nosotros trabajamos por ti! Miraflores TV Digital Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar solo por Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. ¡Nos sigues en todas las culturas! Nos sigues en todas las redes sociales. ¡Nos sigues en todas las redes sociales! ¡Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti! Miraflores TV Digital En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p ¡Descubre todo lo que tenemos para ti! Miraflores TV Digital Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores, TV digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV digital, tu canal. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Noche de Terror. Hoy día martes 13, un día cabalístico quizás para muchos. Y saludar a toda la gente que se está conectando. A todos los que nos siguen y a todos los que esperan este programa de terror nocturno. Como siempre, a través de Miraflores TV digital, la original. Ya saben, a partir de las 11 de la noche, todos los martes regresamos con Noche de Terror. Ya saben que también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Como Facebook, Twitter, Instagram. Y también en el WhatsApp. Nos pueden seguir como Miraflores TV digital. También nos pueden seguir en Twitter como Miraflores TV 82. Y en el Instagram como Miraflores TV digital. Bueno, amigos, ya estamos a una semana. La semana pasada tuvimos una interesante entrevista con los chicos de Historias de Medianoche. Los cuales están presentando un trabajo. Y he visto en las redes sociales que han alargado las fechas. Así que aprovechen para que puedan asistir. No he tenido la oportunidad realmente de asistir. Desgraciadamente por el tiempo no me favorece mucho. Pero voy a tratar de verdad, antes de que termine la temporada, de darme una vuelta. Porque de verdad me interesa mucho esta puesta en escena. Bueno, amigos, bienvenidos a todos. Como les decía, el tema del día de hoy es algo bastante interesante. Que ha estado sucediendo en las redes sociales. Y ha sido comentado por varios YouTubers en la plataforma de YouTube. También en Instagram ha sido bastante comentado. Debido a que esto ha sucedido como le viene sucediendo. Y ha pasado en casos anteriores que hemos visto. Y que hemos tocado ya el tema anteriormente aquí. Por ejemplo, hemos tocado el tema de Dear David. Que también se produjo a través de las redes sociales. Y fue también bastante impactante. Muchos YouTubers lo tocaron. Muchos YouTubers estuvieron al tanto de este tema. Y estuvieron hablando sobre Adam. Sobre este joven Adam. Que era un ilustrador. El cual nos trajo esto de Dear David. De esta historia. Que quizás muchos decían que era imaginaria. Quizás muchos pues no. Y muchos dudaban también de la veracidad. De estos temas. Debido a que actualmente se genera mucha expectativa. Tanto en el Facebook. O en el Instagram. O digámoslo en el Twitter. ¿Por qué? Porque sucede que los YouTubers o los influencers actualmente. Tienen una gran cantidad de seguidores. Entonces muchos son cuestionados. ¿Por qué? Porque para alcanzar la popularidad. O para alcanzar los suscriptores o seguidores que tienen. Porque no solamente tienen seguidores en YouTube. Pueden tener millones de suscriptores. Ahora creo que la gran mayoría. Perdón. La gran mayoría se encuentra en el Instagram. Debido a que el Instagram también ahora. Se ha vuelto una herramienta para publicitar marcas. Entonces la mayoría de YouTubers. Pues. Tratan de estar más en Instagram. Subir algunas fotos. Y pues. Estar. Estar siempre con sus seguidores. Porque a base de eso también generan. Gran cantidad de dinero. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre una YouTuber española. Llamada Sarah G. Con su canal. Pues su canal en YouTube. Como Sexy Blood. Con doble X. O como un triple X. Sexy Blood. No triple X. Porque es una página pornográfica o de sexo. Sino. Es una página. Es. Ella se dedica. Es una. Es una página de make up. Pero no es una de cualquiera. De maquillaje cualquiera. Sino es una página en la cual. Ella se caracteriza. O solamente hace maquillaje. De terror. O efectos especiales de terror. Siempre generando aplicaciones. Y cosas por el estilo. Hablando. En el tema del maquillaje. Por eso nosotros el día de hoy. Titulamos el tema de la noche. Las sombras del miedo. El caso de Sarah G. ¿Por qué? Porque tratamos de jugar un poco. Con el tema del make up. Y también el miedo. Porque ella también. En algunos de sus videos. Que vamos a ver más adelante. Ella comenta tener miedo. A lo que le está pasando. O lo que le vino pasando. En estas publicaciones. Que ella generaba. En Instagram. Quiero antes saludar. A todos los que se están conectando. Grace Pozos nos dice. Hola. Polcar Mego Ramírez. Tania Huerta. Carlos Escalante León. Y recordarles por favor. Que pueden compartir ya la publicación en vivo. Para que nos sigan. Y nos puedan contar también sus experiencias. Saben que nos pueden llamar también al 967-231-109. Al 967-231-109. Nos pueden llamar ahorita mismo. O en cualquier momento del programa. Para contarnos su experiencia en vivo. O comentar sobre el tema del que estamos hablando. Bueno. Les decía. Esta YouTuber es española. Y tiene una gran cantidad de seguidores. Porque los trabajos que hace. Son bastante interesantes. Como ustedes pueden ver en pantalla. Pues ella se dedica. Como les decía. Al maquillaje de terror. En Halloween. Sus redes. Colapsaron bastante. Porque era muy seguida por esto. Hay muchas páginas. O muchas personas que la siguen. Debido al profesionalismo. Y aparte de esto. También ella es una especie de actriz. Porque trabaja en puestas en escena. Trabaja en lugares también paranormales. Haciendo puestas. Maquillaje. Y todo eso. Y pues. Es increíble la gran cantidad de seguidores que tiene. Y la gran cantidad que le llegan a comentar. Todo esto. Pues ahí la vemos a Sara G. Es una joven que pues. A grosso modo. Comenzó. Al menos en el tema paranormal. O veámoslo. Como ya. Como un. A ella. Como un tema paranormal. Pues. Comenzó a subir. Bueno. Ella siempre sube. Stories a su Instagram. Tanto Instagram. Twitter. Y Facebook. Pero en el Instagram. Pasó algo extraño. Ella comenzó a subir sus stories matutinos. Y de repente. En uno de sus stories. Comienzan a pasar cosas extrañas. En uno. En una story cualquiera. Le comienzan a pasar sucesos extraños. Lo cual es. Ella no se percata de esto. Si no. Los que se percatan. Son sus seguidores. Sus fans. Que comienzan a desglosar los videos. Comienzan a ponerlos en cámara lenta. A analizarlos un poco más. Entonces. Ahí es donde ella. Comienza a darse cuenta. Que realmente. En su hogar. En el lugar donde ella graba. O en el lugar también. Donde ella vive y reside. Comienzan a pasar cosas. Realmente extrañas. Y es así como ella. Al comienzo. No le toma mucha importancia. No. Pues. Ella es una persona escéptica. Ella misma lo dice. Y aparte que. Ella. Al trabajar con todos estos temas de terror. En lugares muchas veces. Como ella dice. Embrujados. Y sitios así. Pues. Como que no le tiene. Mucho miedo a esto. Entonces. Por eso también. Se genera su escepticismo. Muchas veces. Lo lleva a la broma. Y muchos de sus seguidores. También. La. De cierta forma. La critican. Porque. Sienten que no le toma la importancia. Del caso. A lo que le está sucediendo. Realmente. Porque. Como vamos a ver más adelante. En los videos. Y los vamos a analizar. Le comienzan a pasar cosas. Cosas extrañas. Que muchas veces tú. O nosotros. Analizándola. Pudiéramos decir. Que es. No. Fue el viento. O fue. O alguien jaló la cuerda. O cosas así. ¿No? Como siempre tratamos. De analizar. O desglosar. O siempre tratamos. De llevarlo por el lado. Por el lado racional. A las cosas. Extrañas. O a las cosas. Pues. Paranormales. Que muchas veces. Nos pasan. ¿A quién no nos ha pasado algo? En nuestra casa. O de repente. A nosotros mismos. En nuestra. En nuestro día cotidiano. Nos puede pasar algo. Solo que. Los youtubers. Tienen mayor afinidad. A que les suceda. O pueda ser captado. Porque ellos están prácticamente. Con la cámara. Las 24 horas del día. Si no es así. Solamente porque duermen. Pero normalmente. Lo hacen. Prácticamente todo el día. Y no solo los youtubers. Sino también los influencers. Están. Grabándose todo el día. Las rutinas que hacen. Lo que comen. Dónde van. Que se compran. Promocionando marcas. Y todo eso. Y todo por el estilo. ¿No? Entonces ellos siempre están. Con esto. ¿No? Con esta tendencia. De estar siempre grabándose. En la calle. O en algún lugar. Entonces esto genera. Que nosotros podamos encontrar. O muchas veces podamos. Ver cosas. Que ellos no. No. No ven. Porque ellos. Para ellos es su entorno normal. Entonces para nosotros sí. Porque ya comenzamos a analizar. A muchos de los que seguimos. A estos youtubers. No solamente. Como le ha pasado a ella. También como hablamos. Ha pasado con. Por ejemplo. Con Adam Ellis. Que es el de. El de Little David. Después hemos. Tuvimos un programa. También hablando. Pues sobre. Sobre apariciones. O. O cosas paranormales. Que le pasaron a los youtubers. Y hemos tenido videos. Donde hemos podido ver. Como los youtubers. Tenían. Muchos sucesos paranormales. Por ejemplo. Teníamos una de un gamer. Que está jugando. Y se abre la puerta. Se le cierra la puerta. Y él. Concentradísimo. En su juego. Y no le toma. Le da la mínima importancia. Esto porque. La realidad no le. No le importa. O no. No se da cuenta. Pero los que se dan cuenta. Sí son los que los están siguiendo. En las redes sociales. Y eso es lo que sucede. Con esto. ¿No? Con este tema. De que. Muchas veces. A nosotros nos puede parecer raro. Pero. A veces puede ser. Lo más común del mundo. Eh. Bueno. Entonces. Retomando. Lo que a ella le pasa. Entonces le comienzan a pasar cosas cotidianas. ¿No? Cosas. Lo que ella hace. Y comienzan a pasar cosas extrañas. En los primeros. En los primeros casos. O en las primeras. Cosas. Eh. Pues. Cosas que le comienzan a pasar. No son muy extrañas. Porque se pueden. Eh. Analizar. O deducir como. Casualidades. Pero después. Conforme va a ir avanzando el caso. Van a ir pasando cosas. Mucho más. Mucho más extrañas. Y ella ya va a tomar un comportamiento. También de. De darle. Pues. La importancia. Eh. Que. Que. Que realmente. Necesita. Esta. Este caso. No es normal. Que comiencen a pasar cosas. Paranormales. En tu casa. Y. Obviamente. Debe tener un trasfondo. ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que. Lo que quieren? O qué es lo que. Sucede realmente. Entonces. Es como ella. Va a comenzar a tomar la importancia. Va a comenzar a investigar. Va a comenzar a dar cabos sueltos. De las cosas. Que le comienzan. A pasar. Eh. Y pues. Es así como vamos a ver. Cómo se desarrolla este caso. Que. Como les digo. Al inicio es desarrollado en. 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 En Instagram. Pero después ella le toma tal importancia. Que lo termina. Ya. Haciendo como un. Como un. Este. Como una noticia. ¿No? Lo va subiendo. Todo lo que le viene pasando. Lo. 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 Lo junta. Y lo sube en un video. Y así van. Van transcurriendo en diferentes videos. Y pues. Es así como se desarrolla este caso. Eh. Vamos a ver un primer video. Donde ella. Con sus propias palabras. Va a contarnos. Qué es lo que sucede. Realmente. En su hogar. Qué es lo que le pasa. Qué es lo que. Está pasando. Y cómo ella. Ha ido. Dándose cuenta. De lo que le sucede. No por ella. Sino por los fans. Como les decía. Hace un momento. Que. Han estado. Pendientes de ella. Y también los comentarios. De cierta forma. Gracioso. Porque ella trata. De. De. De jugar con esto. Para no darle. Mucha importancia. Para no darle. Para ella. Tampoco no asustarse. Porque realmente. Sí se asusta. Se termina asustando. De. De. De este hecho. Y. Pues. Ella trata. De. De. De manejarlo. De alguna forma. Para que. No le dé miedo. Prácticamente. Porque ella vive sola. Entonces. Todo esto le sucede. Cuando ella está sola. Y muchos cuestionan. Por qué le sucede. Cuando está grabando. Y es como. Como lo que les decía. No siempre sucede. Porque ellos están. Casi siempre grabándose. Vamos a ver el primer video. Donde ella cuenta. Y vamos a ver. Todo lo que pasa. En un. En un primer caso. Y después vamos a regresar. Para analizar. Extracto por extracto. Lo más relevante. De lo que le ha pasado. Veamos el primer video. De la noche. Os quería contar algo. Que igual. Que os parece un poco raro. Pero. Estoy. Un poco asustada. No sé qué hacer. Bueno. Vamos a ver el primer video. Como les decía. Estamos. Siempre cuando tenemos. Este tipo de temas. Paranormales. Siempre nos tienen que suceder. Alguna. Alguna cosa extraña. Pero bueno. Vamos a. A analizar. Como les decía. Este. Este video. Y pues. Vamos a ver. Como ella cuenta. Porque ustedes pueden ver. En sus stories. Que. Que. No. 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 Siempre está bromeando. Con el tema. Siempre está jugando. Con esto. Pero. Cuando ya hace este video. Lo hace con. Con algo más de seriedad. Entonces. Ya comienza ella. A explicarlo mejor. Comienza. A. Realmente. Pues. A. A ver. Cómo. 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 Realmente. Esto. Le va. Le va afectando. ¿No? Porque muchas. Como le digo. Lo seguimos. En las redes sociales. Pues. Ella no lo toma. Con la importancia. Del caso. Entonces. Pues. No lo toma. Con la importancia. Del caso. Y lo. Y lo. Y lo. Y en este video. Que vamos a ver. Ya lo desmenuza ella. Y realmente. Ya le toma. La importancia. Que le debió tomar. Al inicio. Que realmente. No. No. No le importa. Mucho. Vamos a. Bueno. Vamos a. A continuación. Como le digo. Vamos a poner. El video. Vamos a analizarlo. Vamos a. A ver. Después. Los detalles. Más. Más. Importantes. De. Qué es lo que sucede. Realmente. Con ella. Por qué. Tiene esta actitud. Bastante extraña. Para muchos. Y. Por qué. Pues. No. No le tiene miedo. Ya. Prácticamente. A esto. Ustedes. Pueden buscarlo. En las redes sociales. Como. Sara G. O como. Sexy Blood. Ahí también van a poder. Ustedes. Ver los videos. Si desean. Verlos completos. Vamos a ver el video. A continuación. Y después lo analizamos. Nos parece un poco raro. Pero. Estoy. Un poco asustada. No. No sé qué hacer. Y. No puedo asegurarlo. Pero es posible. Que haya entrado alguien. En mi casa. Para tener tu vida ordenada. Empieza por ordenar toda tu mierda. ¿No? Y ordenar toda esta mierda. Oh. Dios. Chimpón. Iguala. De las. Bueno. Qué. Yo no sé. Estos bichos. Pero no sé. Si es por el verano o qué. Pero esto. Esto. Parece normal. Recogido. Suelto. Suelto. Suelto me la más. Hace mucho calor. Creo que me lo voy a recoger. ¿Qué cojones? Pues. No sé. No sé. No sé qué ha pasado. Pero. Me he encontrado hasta aquí. Se ha caído de ahí. Viento. No sé. Debe haber sido el viento. Pero no hace viento. No sé. Igual que yo. Muchos os asustasteis con este vídeo. Pero también igual que yo. Muchos pensasteis que probablemente había sido culpa de una corriente de aire. Y yo personalmente no le di más importancia. Continué con mi vida. Ya queda poco. Así que sí. Bueno. Veinte minutos de ejercicio. Una hora duchita. Llevo dos días. Y me voy a morir. Unas agujetas de la hostia. En la ambulancia esta. Me lo tengo que llevar. Os lo he dicho, ¿no? Que soy adicta a los baños. Pues eso. Soy adicta a los baños. Al salir de la ducha me encontré con un montón de interacciones que me decían lo mismo. Básicamente que había pasado alguien detrás de mí. La verdad es que pensé que me estabais tomando el pelo al principio, aprovechando que me había asustado por lo de la puerta. Al principio. En este momento reconozco que estaba bastante asustada. Así que publiqué este fragmento de vídeo en Twitter por si alguien podía darme alguna respuesta lógica. A día de hoy este clip tiene más de 250.000 reproducciones. Me han compartido más de 2.000 cuentas. Y hay opiniones de todo tipo. Que si es realmente alguien que pasa por detrás. Algún tipo de efecto de luz. O incluso que es un vídeo retocado en postproducción. He hecho bici. ¿Sabes? Y bueno. Esta es la vuelta que se veía. Y esta es la de atrás. Atrás. Cerrada. No sé, por aquí no puede haber pasado nadie. Porque no había nadie. Lo que se me ocurre es que ahora ya haya entrado algún reflejo por la ventana esta de ahí. Es que además, no sé. Que tendría que medir la sobrelleva hasta... Hasta arriba del todo. Y no sé, tendría que medir dos metros. No... No me suena de nadie conocido que esté a menudo por mi casa que mida dos metros. A medida que el tuit se viralizaba, iban llegando más y más comentarios. Desde luego, las redes sociales no son el mejor sitio para pedir ayuda si estás asustada. Pensándolo fríamente, podría ser un defecto en la exposición de la cámara. Esto es algo que pasa, es algo que sucede. Bueno, cuando se va interrumpiendo la luz, en ese caso, yo con mi pelo, al mover la cabeza por delante de una zona muy iluminada, estos defectos se dan. Pero al día siguiente pasó algo, algo más, y eso sí que me dio bastante miedo, básicamente también porque era algo más real. Por suerte, mi madre siempre está ahí para tranquilizarme a su manera. ¡Suscríbete al canal! He dormido como el culo y no ha sido por los fantasmas, ha sido por el calor y por los mosquitos. Me han picado en la cara. Al día siguiente comí macarrones con tufu. ¡Jol! Están buenísimos. Decidí tomármelo con más calma y hablar con el vecino. Me dijo que no le habían robado nada, pero que lo habían dejado todo revuelto. Luego empezó una polémica en Twitter, cada vez es una diferente, primero que si la pizza con piña o sin piña, que si le ponemos cebolla a la tortilla o no. Esta vez era horchata sí, horchata no. Decidí posicionarme, pero tengo que confesaros una cosa muy importante. Me encanta la horchata. ¡Jol! ¡Rentada la mierda esta! Esto no es del todo raro en mi casa. Desde que construyeron un nuevo edificio junto a mi bloque de pisos, la luz ha estado fallando bastante. Nunca me había pasado que se prendiese fuego un ladrón, pero me dijisteis que podía ser porque era de mala calidad. El problema llega minutos después, de mano de una seguidora. Hay que fijarse mucho, pero después de todo lo que había pasado y lo sugestionada que estaba, no pude evitar cagarme de miedo al ver lo que parecía una cara en la oscuridad. Está claro que tiene que ser una pareidolia, vamos, un efecto óptico. Pero acojona. En este momento mucha gente se preguntaba por qué no empezaba a correr hasta llegar al otro extremo del planeta. Así que explico a mis seguidores de Twitter que, dada mi profesión, estoy bastante acostumbrada a tratar con elementos terroríficos. Como actriz he hecho películas de género fantástico. A veces trabajo en el Hotel Kruger, que es uno de los pasajes de terror más antiguos de Europa. He estado haciendo ouijas a diario en un escape room y tengo la casa llena de muñecos tétricos. Los hago yo mismo. Vamos, que soy bastante escéptica. En este punto decidí grabar este vídeo, pero no pudo ser porque volvió a fallar la luz. Y bueno, aquí me tenéis un día después, volviendo a grabar el vídeo con luz natural. Parece que esta vez sin problemas. Y nada, me gustaría que me comentaseis qué pensáis del tema. Que compartieseis la historia. A ver si alguien puede arrojar algo de luz a esto. Bueno amigos, aquí hemos visto cómo ella explica un poco ya más de esto. Hemos visto los stories que muchos se habrán quedado sorprendidos por algunas cosas. Y muchos de repente no han podido ver con exactitud qué es lo que ha sucedido con esto. ¿Por qué? Porque ella no los desclosa aún. Solamente ve lo que sus seguidores le han estado mandando o lo que le han estado enseñando. Pero ella no lo puede, no lo llega a ver exactamente qué es lo que sucede con eso. Y vemos también cómo ella trata siempre de llevarlo por un lado más, como digamosle, no lo, pues no lo, no le toma mucha importancia. Y también se da cuenta que no, que no es algo para ella muy extraño. ¿Por qué? Porque ella trabaja con esto. Entonces, ella trabaja con esto y pues es algo que para ella no le sorprende. Es algo común, por eso vemos que es algo escéptica esto. Vamos a la segunda pausa o a la primera pausa de la noche. Y después vamos a seguir hablando un poco más sobre el tema. Vamos a ver qué más ella también nos explica sobre este tema. Y cómo termina todo este caso alrededor de ella. Vamos a la primera pausa de la noche. Seguimos con más Noche de Terror a través de Miraflores TV Digital. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Y visita también nuestra página web www.mirafloresteve.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.mirafloresteve.p Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.mirafloresteve.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.mirafloresteve.p Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Y visita también nuestra página web www.mirafloresteve.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Bueno amigos, seguimos aquí con más de Noche de Terror a través de Miraflores TV Digital. Y bueno, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales son Miraflores TV Digital. Pueden ahí ver toda la programación. Recuerden que nosotros estamos en la parrilla nocturna de las 11 de la noche. Y el día de mañana iniciamos también con Buenos Días, señor presidente, con el ingeniero Ricardo Palma. Así que a partir de las 8 de la mañana ustedes ya pueden estar conectados a Miraflores TV Digital y disfrutar de la mejor programación. El día de mañana también estará Lo Mejor del Espectáculo con Curvi y Avicencio. El día jueves también estará nuestra queridísima Ivonne de la Jara con la lectura del tarot. Y los días viernes está nuestro querido amigo Mario León con las noches de Mario León, a las cuales trae grandes entrevistados, grandes actores, personajes de la farándula, en los cuales nos van a contar sus experiencias. Bueno amigos, seguimos aquí en Noche de Terror. Vamos a hacer un pequeño recuento para los que recién se conectan. Muchas gracias a los que nos están siguiendo. Ya saben, por favor, solamente compartan o en todo caso etiqueten también a alguna persona que quieran ver que ya estamos en vivo o que le guste el terror. Ahorita estamos hablando o estamos tocando el tema que nosotros le hemos titulado como las sombras del miedo, el caso de Sara G. ¿Quién es Sara G? Sara G es una youtuber española que desarrolla el maquillaje, hace tutoriales de maquillaje, pero no del maquillaje convencional que muchas de ustedes siguen. Sino que ella hace el maquillaje de terror, un maquillaje terrorífico. Ella se encarga de hacer, muchas veces quizás han visto aquí cómo se maquillan. Y recuerden uno de los primeros programas que tuvimos aquí, hubo una gran cosplayer peruana. Aquí tuvimos a Shirley Stephanie, si no me equivoco, que vino caracterizada de la exorcista. Y ella también se dedica a hacer esto. Entonces, si ustedes no lo asimilan mucho quizás en España, quizás a ella sí la reconozcan. Y nada, de verdad, muchas gracias a los que se están conectando. Por ahí están etiquetando a las personas. Muchas gracias a los que están conectándose. Bueno, les decía, esta youtuber comenzó a tener experiencias extrañas, experiencias paranormales, experiencias raras. Y le comenzaron a suceder cosas bastante extrañas. Debido a que, pues, ella comenzó a grabarse diariamente las cosas que hacía y pues comenzaron a ver. En el blog anterior vimos cómo ella explica todas estas cosas que le comienzan a suceder en el transcurso de los videos. Y ella recopila todos sus stories. Si ustedes la quieren seguir en Instagram, la pueden buscar como Sarah Bluth. La van a encontrar así. Sarah Sangre en inglés, Sarah Bluth. La pueden buscar así. Y ahí van a ver sus stories. Están seleccionados ya para que ustedes los puedan ver. Y entonces, ahí van a poder ver los stories en tiempo real también. Como les decía. Entonces, en el primer blog hemos visto cómo ella nos va contando las experiencias que ha tenido. Y va viendo, ¿no? Ella también los videos o los stories que ella ha ido subiendo. Y ella los va contando, los va comentando. Y también lo toma de una forma, pues, no se asusta. Lo vemos de una forma más natural que ella lo toma. ¿Por qué? Porque, digamos, que ella también, pues, vive con esto. Convive con esto. Convive con el terror. Como ella explica en parte del video que ella ha grabado muchas veces en mansiones, embrujadas y cosas por el estilo. Entonces, en el primer video que pusimos o en el primer video que les mostramos, vimos cómo ella ya nos comienza a contar. Pero ahora vamos a ver nosotros el video un poco más a detalle. Lo más relevante es lo que los cuales han sido, digamoslo así, la comidilla de los youtubers paranormales. Entonces, vamos a ver un primer video. El primer video que para ella comienza todo esto, ¿no? Donde hemos visto en el video anterior donde ella cree que solamente es un golpe, pero realmente sucede otra cosa. Veamos el video, lo analizamos y regresamos. Recogido. 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 Suelto mola más, ¿no? Hace mucho calor. Creo que me lo voy a recogir. Ojalá más, creo que me lo voy a recogir. Ojalá más, creo que me lo voy a recogir. Bueno, amigos, ahí hemos visto este primer video donde ya lo vemos un poco más desglosado. Vemos qué es lo que sucede realmente, por qué se genera este sonido. Quizás muchos han visto el primer video y solamente han visto el sonido, ¿no? Y han creído que era lo que se cayera, pues la peluca. Pero realmente no sucede esto. Si no vemos a más detalle cómo la puerta se cierra sola. Bueno, muchos dirán, o como ella también nos explica en el primer video, que ella lo tomó, lo asimiló como si fuera el viento. Y obviamente que la peluca y la cabeza esta, ¿no? De maniquí también se cayó por el viento. Pero si nosotros lo analizamos ahí, como lo hemos visto a más detalle, vemos que la puerta se cierra con fuerza y de cierta forma de improviso, ¿no? Porque hasta ella misma se asusta. Entonces, es algo con lo cual comienza extraño este caso. Pero ella, como decimos, no le da al inicio la importancia del caso. La vemos que ella está en su rutina normal. Pues ella está haciendo su maquillaje, sus peinados. Y pues ahí vemos de repente que esta puerta al fondo de ella, justamente a su hombro en la parte, pues, en la parte izquierda, vemos cómo se cierra, ¿no? Esta puerta con una fuerza que hasta ella misma se asusta. Y vemos que ella trata de averiguar qué es. Y encuentra, pues, una de las pelucas que ella usa para hacer sus videos y todo eso. Pues lo que le sucede, ¿no? Es el golpe y el cierre de esta puerta, pues, repentinamente. A Mario Cabrera, un abrazo a mi hermano Mario Cabrera. Saludos, ¿no? Dice, interesante el tema. Recuerdo que vi ese video. El golpe es fuerte. Parece un poltergeist. Bueno, es interesante. Bueno, amigos, a todos los que nos están viendo y nos están siguiendo, sería interesante que nos puedan, pues, contar y comentar qué es lo que ustedes creen que es lo que está sucediendo en casa de Sara G. O qué es lo que, en cada video, qué es lo que sucede realmente. Porque muchas personas tienen diferentes puntos de vista. Muchas personas han ido analizando qué es lo que realmente pasa. Y, pues, este primer video parece, pues, obviamente algo casual. Algo, pues, algo que a cualquiera le sucede, ¿no? Pero vamos a seguir viendo algunos otros videos. Vamos a ver un segundo video de la tanda de la que ella nos mandó. O de la que nos mandó, digo, de la que ella subió. De la que ella subió. Entonces, este creo que es el más interesante porque hasta Simena, a la cual, verdad, no le he mandado el saludo respectivo, ella también se asustó al verlo porque le pareció extraño, ¿no? Que suceda esto. Y en su video, en su primer video, vemos cómo ella explica qué es lo que hay tras esta puerta y todo eso. Vamos a ver el video más desglosado. ¿Qué es lo que pasa en este video? Adelante. Bueno, 20 minutos de ejercicio. Ahora duchita. Yo dos días. Yo dos días. Yo dos días. Y me voy a morir. Unas agujetas de la hostia. En la ambulancia de esta manera. Bueno, amigos, aquí hemos visto este video, ¿no? Este creo que ya es un poco más fuerte que el otro no es fuerte, fuerte, pero sí es un poco más explícito que el otro. Ya vemos que pasa una especie de sombra mientras ella está explicando, está haciendo sus videos, ¿no? Su story como siempre. Entonces, ya vemos que pasa algo bastante extraño, ¿no? Pasa una especie de silueta o sombra o como ustedes le quieran llamar a la espalda de ella. ¿Ustedes qué creen que sea realmente? ¿Sea algo manipulado? ¿Algo planeado para realmente conseguir más likes? ¿Conseguir más suscriptores? ¿O es algo que realmente está pasando? ¿Que a ella le está pasando y comenzó a pasarle en esos momentos? Este tema, esto lo comenzó a suceder prácticamente en agosto. Pero se ha ido, con el tiempo ha ido creciendo. Entonces, aquí vemos una figura bastante extraña, bastante alta, dicho sea el caso. Es bastante alta porque ella también lo menciona que es aproximadamente bastante alta, casi dos metros, algo por el estilo, que pasa lentamente, ¿no? Y sus seguidores se lo dicen, se lo explican mientras ella está haciendo la story. O también algunos le comentan ya después, le mandan la captura de pantalla y todas esas cosas para que ella pueda observar, ¿no? Y ella dice que sí, ¿no? Al inicio no le tomaba mucha importancia, pero ya después le comienza a agarrar una especie, pues, de miedo, ¿no? A esto que sucede en su casa. Vamos a ver el tercer video de la tanda que ella subió y cuál es uno también de los más relevantes, ¿no? En todos sus stories, porque tiene de todo, vemos. Veamos el tercer video. Me encanta la horchadilla. ¡Joder! Bueno, amigos, aquí vemos esta especie. Es una pareidolia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Coméntenos. Porque realmente comienzan ya a suceder cosas extrañas. Ella está grabando su video. Justo había hecho una encuesta en Instagram qué tomar o qué comer y justamente estaba tomando esto que le dicen horchata. Entonces, ella justo está subiendo esto y ¡boom! Se le va la luz automáticamente. Y ya ve... En el video anterior vemos que ella trata de ver los subfusibles y no es esto. Y vemos también que una especie de interruptor se está quemando. Entonces, ya ella lo comienza a tomar como algo más extraño. Y lo más extraño de esto, y es que no se nota a primera vista si me podrías poner el video en miniatura, por favor, mientras voy explicando. Es que vemos una especie de rostro. Y ella también en su video lo menciona que ella lo trata de tomar como si fuera una especie de pareidolia. ¿Qué es pareidolia? Para muchos que no saben, es cuando relacionamos algo, ¿no? O algo nos parece haber visto. Me encanta. Y lo relacionamos o lo confundimos. Decimos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Vemos en un árbol, vemos a alguien parado, pero no es alguien parado. Si no son las ramas o la forma del tronco del árbol, eso es una pareidolia. Entonces, quizás en esta pequeña ranura o rendija donde termina el video, es como un barrido rápido, pues, asemeja como un rostro, pues, no sé si era de una mujer o de algo, pero asemeja como si estuviera algo mirando. Y no se sabe realmente si es esto, pero yo también creo que puede llegar a ser una pareidolia, pero después vamos a ver cómo ella va desglosando todo esto y viendo qué es lo que sucede realmente. Bueno, y estos son los videos, creo que los que comenzaron con toda esta historia de ella, de Sara Ji, la cual se comenzó ya a hacer un poco más viral esto del tema de que algo sucedía con ella, algo extraño sucedía con ella y algo, pues, realmente comenzó a suceder con ella y comenzaron a pasar muchas más cosas que vamos a ver mucho más adelante. Bueno, analicemos rápidamente estos tres videos. Vemos, en el primero vemos solamente algo leve, algo como por ahí leí que es algo manipulable. Ahorita voy a comenzar a leer los comentarios porque he visto que hay varios. A ver. No puedo ver todos porque se me están yendo y gracias por estar comentando. Si me ayuda por ahí, si me estoy desde las personas que aparecen en su video de testigos, del chico mexicano, de consejos, etcétera, aparecen actores. Sí, 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 por ahí Mario Cabrera nos dice una mujer vestida de blanco, nos dice que puede ser esta silueta, ¿no?, que pasa por ahí con ella, pareciera una novia que tiene un velo blanco. Trish, Trish es un poco más como que la vemos que no le cree mucho, ¿no?, que sí, desde hace rato he visto unos comentarios. Lo único que si no cuadra es el hecho que haga la Ouija en uno de sus videos, así que sea todo con la Ouija no se juega, y eso es un portal. Ajá, nos están llamando, mira, Flores TV Digital, vamos a ver quién es. A ver. ¿Dónde vas? Sí. Porfa, gracias. Ángel, 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 por siempre, dice, esta chica sí se puso a hacer cosas que no debía hacer o atrajo algún espíritu o algo ocurrió en su casa. Todos esos sucesos no son buenos. Entonces ya comienzan a haber cosas más. Vamos, a ver, tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Aló? ¿Buenas noches? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas noches? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Es necesario decirlo porque como quería contar una experiencia paranormal, no. Ah, no, 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 no hay problema, no hay problema. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia paranormal? Bueno, lo que pasa es que vivía en, hasta los doce años, ¿ya? Y esta casa está ubicada más o menos en el urbanismo de campo, ¿ya? Por no decir direcciones, por ahí. Y bueno, lo que pasa es que yo vivía en esa casa cuando era niña y era, ¿cómo lo explico? O sea, era un terreno grande, pero dentro de ese terreno había una casa chica, o sea, no todo el terreno estaba construido. La cuestión era que muchas veces, por ejemplo, de noche, como era un portón, en esos casos antiguos, se abría, y esos portones, eran así como los portones de una cochera, tenían, pues, así unas barras de metal enormes, que para abrirlo, pues, tienes que, como que subirte, abrir todo el portón, y era un poco difícil, porque si alguien se hubiera metido a robar, pues, hubiera ejecutado el robo, entonces, simplemente sabía esa puerta enorme, que era el portón para entrar a la casa, porque aparte había una puerta normal, ¿no? chiquita, ese es uno, después, en el fondo de la casa, había así como un hombre, en una sombra, que no solamente yo la veía a mis papás también, este, pero la sombra era como si tuviera un sombrero, pero era todo de negro, y se veía bien alto, como de, a ver, un metro ochenta, así, y cuando hablamos, bueno, Pablo, con el cura del distrito, de ahí, de su campo, simplemente le dijo, qué chava bendita, que reze, pero el cura como que no, no quiso ir hasta la casa, ¿no? Solamente dio así, esa recomendación. Bueno, gracias, gracias por llamarnos, gracias por comentar, por, por contar, por compartir tu historia, bueno, este muy conocido, o ya el famoso, hombre de sombrero, o hat man, ya lo hemos tocado, en algún momento, es, es bastante conocido, que siempre, o la mayoría de personas, que tienen el encuentro, con esta, digamos, la entidad, es una sombra, siempre alta, y de, de, de sombrero, de a la ancha, ¿no? Entonces, normalmente, siempre, este, este, esta entidad, o este ente, se aparece, a muchos, o muchos casos, se han aparecido en sueños, pero ya tú nos cuentas, que es algo mucho más, que lo han visto, ¿no? Entre varias personas, porque a veces, sucede, esto se aparece, en, en, en la parálisis del sueño, se le aparecen a muchas personas, pero ya, lo que tú nos cuentas, es bastante, bastante interesante, y también habría que ver, habría que ver, los antecedentes del lugar, donde sucede esto, ¿por qué? porque muchas veces, el lugar es cargado, o, a veces, sucede muchas cosas, dependiendo de la historia, que tenga este lugar, en el tiempo, que he tenido, haciendo investigaciones, con, con, con los amigos, Mello Paranormal, con, con nuestro amigo Mario Cabrera, hemos visto, pues, que, muchas veces, las almas, o las sombras, o las cosas que pasan, son debido a que, ha pasado algo, o muchas veces, también, muchas personas, lo relacionan, cuando suceden, cosas, o aparecen sombras, es porque alguien va a morir, hay una, hay una creencia muy fuerte, que es en, en provincia, por ejemplo, que tú ves una sombra, y la relacionan con la persona, que va a morir, y justamente, muere esa persona, después de unos días, unas semanas, o meses, quizás, es una forma, como de despedirse, o aparecerse, ¿no? O a muchos le dicen, recoger los pasos. ¿Aló? Sí, ¿aló? Bueno, sí, estaba escuchando, la situación, pero no, en mi caso, era totalmente despierto, y apare, despierta, perdón, y como yo le contaba, y me llamaba mamá, papá, pero sí, siempre lo vi, e inclusive, como le digo, a veces, podríamos pensar que, en un ratero, un ratero, inclusive, en el día, llevamos a la confería del sector, pero cuando entraron, cuando llegaron los policías, dijeron que sí, pues era imposible que, si entran a robar, bueno, hay otro el portón, pero nada más, porque no entraron, no se llevaron el carro, que estaba cuadrado, nada, entonces, se pusieron a buscar, y dijeron que posiblemente, como le cuento, era un terreno cercado, grande, como de 500 metros, y era una casa pequeña, dentro de ese terreno, pero solamente, dijeron, mamá, mi papá y yo, nada más, entonces, era un poquito difícil, que solamente entraron para eso, y sobre la sombra, sí, se podía ver despierta, yo estaba despierta, eran como las 6, 7 de la noche, y se aparecía, pero en el fondo del terreno, entonces, yo para el fondo, no iba solamente, mamá, sí, para hacer la limpieza, que había de día, y sobre la historia de la casa, la propietaria era mi tía, que ya falleció hace, unos dos, tres años, pero la cuestión es que, todo el terreno era derrumbado, primero lo derrumbaron, y lo volvieron a construir, pero, supuestamente, no hay ninguna historia rara, porque ese terreno me cuenta, cuando se abrió mi tía, que era de su esposo, entonces, se lo compró, y era simplemente una casa, es una antigua, pero luego lo derrumbó todo, y lo hizo, la cochera de donde guardan carros, nada más, entonces, por eso que estaba totalmente, descubierto en la otra parte, pero algo raro, así, no, no me dijo que hubiera pasado, ningún asesinato, o, o algo más, paranormal, ¿no? Ajá, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por llamarnos, esperemos que, que estés disfrutando el programa, y nada, muchas gracias, de verdad, por contarnos tu historia, y a todos los que nos quieren llamar, ya también saben que pueden llamarnos, al 967-231-109, al 967-231-109, y también nos pueden contar sus historias, o algún hecho paranormal, gracias, que haya pasado, o les haya pasado, ya saben que hay muchas personas, que pasan, y nuestra amiga nos llama, de Ciudad y Campo, ¿no? que creo que, si no me equivoco, es en el RIMAC, y el RIMAC es un sitio, sumamente, cargado, hay muchas historias, en el RIMAC, que muy pronto tocaremos, por ahí nos están comentando, ya, Astrid nos dice, pueden hablar sobre, el hombre del sombrero, cuál es la historia, que se teje, vamos a tratar un tema, más adelante, para hablarlo a profundidad, Simona, ¿estás en línea? Sí, buenas noches, Simona, ¿cómo estás? Muchas, ajá, tenemos los comentarios, de Karen Dávila, que no sé si ya lo has leído, no, pero ella nos dice, sí vi, pero más loco, es que junto a su amigo, cuando van a comer cereal, en el desayuno, y en la caja, había gusanos, no nos spoilees, pues de pronto, salió otro gusano, de la cual ella, de la cual ella lo cría, como si fuera una mascota, y lo más raro, es que ese gusano, comenzó a crecer, y es muy feo, Trish SQ nos dice, estuve viendo algunos videos, pero no me convence mucho, la mayoría de las cosas, que le sucede, se pueden recrear, o tienen una explicación lógica, así también nos comenta, las personas que aparecen, en su video, desde testigos, el chico mexicano, dándole consejos, etcétera, parecen actores, sin contar, que ella misma, es una actriz, algunas cosas, se tienen que recrear, para descartar, y comprobar, que sea algo inexplicable, Mario Cabrera dice, pareciera una novia, con velo blanco, eso sí es, completamente cierto, parece una novia, y justamente, en el video, en el video que vimos, cuando ella conversa, con su mamá, su mamá le dice, y juegan mucho, o bromean mucho, y sus seguidores, también la molestan mucho, con la monja, porque con el tema, de la monja, no, y es muy malo, ya con ese tema, parece como si pasara una monja, porque tiene una especie, de algo, sí, entonces por eso, más que nada, no por el tema de la película, sino por el tema, de que parece alguien, así como una capucha, larga, y con un hábito, por Insidious, también diría yo, la película Insidious, claro, también, de ahí, Ángel Ángel, por siempre nos dice, esta chica, si se puso a hacer cosas, que no debía hacer, o atrajo algún espíritu, o algo ocurrió en su casa, todos estos sucesos, no son buenos, Mario Cabrera, dice, antes de cortarse la luz, se ve una especie, de flash luminoso, eso podría deberse, a un cortocircuito, por lo general, tiene esas características, Astrid, de América y Suiza, pueden hablar algo, sobre el hombre sombrero, ya le comentó a Javo, que sí, le vamos a dar una edición especial, cuál es la historia, que se teje, Mario Cabrera dice, quizás en ese terreno, hayan sido enterrados, los ancestros, antes se solía enterrar, a los familiares, en el mismo terreno, donde vivían, eso nos comenta, por el caso de la persona, que nos había llamado, espero, y luego, Astrid de América, su suiza, nos dice, porque a mí me pareció, ese hombre de sombrero, por eso pregunto, sobre esa historia, vamos a tratarlo, yo creo, a mayor profundidad, porque hay muchas personas, como le comentaba, nuestra amiga, que nos llamó, que les aparece, en sueños, o a veces, cuando están, cuando están, en algún momento, de su, durmiendo, o algo por el estilo, bueno amigos, vamos a la segunda pausa, de la noche, vamos a la segunda pausa, de la noche, y regresamos, con más noche de terror, y más con el caso de Sara G, si quieren ustedes, llamarnos, y contar su historia, ya saben, que también nos pueden llamar, al 967-231-109, guarden ese número, agéndenlo, también nos pueden mandar, whatsapps, y ese es el de la radio, ahí ya pueden, en cada programa, pueden ahí guardarlo, como Miraflor, este digital, guárdenlo, también pueden mandarnos, algún tipo de whatsapp, para que ustedes puedan, estar al tanto, o nos puedan estar comentando, si es que de repente, tienen miedo a llamarnos, o les da timidez, o no, o no se explayan mucho hablando, pues nos pueden mandar, este, un whatsapp, vamos a la segunda pausa, de la noche, y regresamos, con más noche de terror, aquí en Miraflores TV, Somos tu canal digital, Miraflores TV, tú nos respaldas, nosotros, trabajamos por ti, Miraflores, TV digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.miraflorestv.p, todos los temas, todas las culturas, toda la información, que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV digital, y entérate, de todo, lo que tenemos para ti, ingresa a tu cuenta de Facebook, Bounce, Búscanos como Miraflores TV digital, y entérate, de todo, lo que tenemos para ti, programas variados, conductores, altamente profesionales, muchos premios, interactúa con nosotros, comparte cada programa, y recomienda, Miraflores TV digital, tu canal, Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web, www.miraflorestv.p, y entérate, de todo, lo que tenemos para ti, Nos sigues en todas las redes sociales, nuestro trabajo, es hacerlo mejor para ti, Miraflores TV digital, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, y visita también nuestra página web, www.miraflorestv.p, descubre todo, lo que tenemos para ti, Miraflores TV digital, Bueno amigos, seguimos aquí, con más Noche de Terror, ya hemos estado hablando, un poco sobre el caso, Sara G, en el bloque anterior, recibimos, una llamada muy grata, de una de nuestras seguidoras, que nos contó su historia, y estuvo bastante interesante, pudimos conocer un poco más, de lo que sucede en el RIMAC, es una historia del RIMAC, Ciudad Campo está en el RIMAC, entonces, ahí vimos, pues no, qué es lo que, le pasó a ella, ¿no? Ahora, vamos a seguir con el tema, de Sara G, ya habíamos visto en el primer bloque, todas las cosas, que por ahí hemos estado viendo, o leyendo los comentarios, que muchos no le creen, otros sí, les están dando, un nuevo vistazo, que quizás nosotros no hayamos visto, o ustedes no hayan visto, o ella también misma, Sara G no haya visto, entonces aquí estamos desglosando un poco más, de lo que le ha pasado, vamos a ver un segundo video, donde ella ya nos cuenta, y donde nuestra amiga, nos expolió de los gusanos, vamos a ver, qué es lo que sucede a ella, y cómo sigue este caso, cómo sigue con sus stories, viendo qué es lo que, lo que pasa, ¿no? Cómo sigue investigando, y pues, nada, sigamos, veamos el siguiente video, su nombre es Sara, hace unos días, seguidores de lo paranormal, estuvieron muy atentos, a todo lo que compartían, pues fue a través de una historia, publicada en su cuenta de Instagram, que varios comenzaron a notar, algo sumamente escalofriante, subió un video a su canal, explicando que tenía miedo, que alguien había entrado en su casa, si bien, no es nada para espantarse de primera, si fue el detonante, de una serie de sucesos, que a Sara, le comenzaron a parecer, anormales, hablaremos sobre Sara G, o Sexy Blood, como se le conoce en Twitter, todo comienza el día, en que Sara, sube videos a sus historias de Instagram, diciendo el ejercicio, que había realizado ese día, en uno de esos videos, tiene una puerta detrás, por donde claramente, pasa una sombra caminando, para los que hayáis llegado aquí, de casualidad, os hago un poco de resumen, de qué va esto, grabando mis stories, me empezaron a suceder, algunas cosas raras, que por separado, pues no tenían demasiada importancia, pero todas juntas, daban un poquito de mal rollo, guardia civil, hola, soy Sara Gómez, llamo porque, bueno, estuve grabando unos stories, de Instagram, y me han empezado a pasar, cosas extrañas en casa, en uno de estos videos, se ve como se cierra una puerta sola, cae una peluca, y más tarde estaba haciendo ejercicio, y cuando estaba contando lo que había hecho, se vio una sombra, pasar por detrás de una puerta, y luego, en otro momento, cuando se me fue la luz, vi una cara, bueno, una seguidora me dijo, que había visto una cara, en la oscuridad, y la verdad es que, frame a frame, y se ve, pero no había nada, parecía que era como que, en la oscuridad se veía algo, que luego encendía la luz, y nada. Bueno, pero usted no ha visto a nadie, en su casa, ni le han robado nada. No. A ver, sin nada más que lo que nos cuenta, no podemos hacer mucho, tomamos nota de la situación, y si ocurre algo, vuelva a ponerse en contacto con nosotros. Vale, gracias. Tenga un buen día. Y por esto, no, no había llamado a la policía, porque es una gilipolleza. los que seguisteis el hilo de Twitter, ayer, ayer por la noche, bueno, visteis que se me había colado, una olilla, un poco rara, un poco grande en casa, pues ha vuelto. Creo que ahora ya, se ha ido definitivamente. Pues aquí es donde la vi, la grabé por primera vez. No sé por qué, por algún motivo, alguien decía que no era mi casa, porque no se me veía la cara. Supongo que tengo que imprimir pegatinas de mi cara, por todas las paredes, las puertas y las ventanas, para que se sepa que es mi casa. En relación a esto, también me gustaría comentar, que otra cosa que se ha dicho mucho, que es que solo pasan cosas mientras grabo. A ver, yo he estado teniendo problemas eléctricos continuamente. Han pasado algunas cosas más, tal vez, no lo sé. Pero si no las grabo, es imposible que las veáis. No sé si me explico. No es que solo pasen cuando grabo, es que también pasan cuando grabo. También me dijisteis que cómo era posible que hubiese grabado una conversación con mi madre, por WhatsApp, cómo sabía que me iba a hablar. Pues básicamente porque me escribió por Instagram, cuando vio todo esto, y le dije, mamá, ¿por qué no me escribís mejor por WhatsApp? Y ya, ahí lo tenéis. ¡Sube! 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 Hola, ¡Hola! ¡Uy! Me hago pis. ¿Qué dices, tío? ¡Vamos, un abrazo! Para quienes os lo preguntéis, sí. Esta persona que no para de mear es Daniel Retuerta, actor de compañeros y el internado, además de mi amigo. Y por lo visto, había bebido bastante antes de llegar a casa. Joder, sí que te estabas meando. Que pues joder. Tienes unas filias muy raras. Había careto. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué tal has dormido? Ha sido, de las que me he quedado aquí ha sido la noche un poquito más peor, yo creo. Más peor. Píjame que no sé hablar a primera hora de la mañana. ¿Pero qué te pasa? No te invito mal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has dormido mal? Pues, bueno, a ver, si se está acabando el vídeo. Ahora os lo cuento. Que no he dormido mal, señores. Lo que pasa es que me ha costado coger el sueño. Por dos cosas. La primera. Tus gatos han aporreado la puerta o arañado la puerta hasta que he cogido el sueño. Y la segunda. No sé qué coño he hecho, tengo un cacho de moratón en el... Bueno, como no es un pezón femenino, os puedo enseñar el moratón. Pero que no sé de dónde cojones ha salido esta mierda. Ay, ay. Mira. O sea, no sé si he dormido como retorcido sobre mí mismo. Pero... Ya se lo estoy grabando. ¿Ya estás grabando? Vale, ¿me puedes explicar si las galletas que tú quieres que yo me coma para me entrar son esas de ahí? No, ven, ven. ¿Qué pasa? A ver. ¿Eso? Joder, que parece que lleva aquí desde que antes que se construyera la casa, mira. Tiene como ahí... No sé si es humedad o qué cojones es. A ver, sácalas. Pues es que sí que llevan tiempo, es que yo no como de eso. Es que las trajiste tú la última vez que vine. Sí, claro, 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 no. Pues ya podría ser, porque yo no me como. Pero mira, pero está como... Como si les hubiera llovido encima. Ay, qué asco. Venga, míralo tú. Tío, que se ve bien cosas. Claro, sí, es que suena... Vale, ábrelo. Pero no toques. ¿Vale? Venga. Yo no me toco la mano ahí, pero esto está suena bien cosas. Claro, pues eso que estoy diciendo. Pues esas son las galletas que hay otras... Pero, joder. ¿Pero que me va a salir una rata o qué? Me va a salir... No, no es una rata, no. ¡Que hace mucho ruido! Venga. Venga, huelca. Vamos a ver cuál es más. A ver qué hay, si... A ver qué hay. Pues un montón de gusanos. Bueno, ya, pero me refiero a... No, que a ti te da morbito esto, ¿no? Ábrelo, ya está. Y luego lo tenemos que echar a la basura, ¿no? Sí, ya, pero si los tiro aquí, pues va a ser más problema. ¿Quieres que los tire aquí? Pues... Pues los tiro aquí. Venga. Qué asco, qué asco. Y hay un montón ahí. Ay, qué asco. No toques. ¡Que es muy corto! Pero pues ya está, pues por eso no lo toques. ¡Qué asco! Pero qué mierda... Vamos a ver, ¿y tú por qué tienes eso ahí metido? ¿Cómo lo quitamos eso ahí? No sé, tú me has hecho darle la vuelta, pues venga. Bueno, tú me has hecho coger lo de la estantería, no te jodes, que también... Qué asco. Bueno, vamos a buscar un... Otra vez y los tiramos. Vale, un cuenco, bueno. Tres sonidos. Vale. Tú, bueno, aquí pasan cosas raras, de verdad. Ya, me tienes raya con entre lo del Twitter estos días y todo. A ver si al final resulta que tienes fantasma. Eso no olía podrido, no lo habías visto mojado, nada. Que yo no me he fijado, tío. Bueno, vale, ya está. Lo limpiamos y ya está. Para los que me preguntáis, los gusanos me los llevé al... Al campo. Les di de comer meloncito y pan duro. Un meloncito que, por cierto, me había costado una pasta. Pero bueno. Al gordo, al negro este, al gusano, se entiende, le estamos buscando nombre en Twitter. Así que si queréis dejar vuestra propuesta, pues... Estoy un poco hasta el coño de todo, la verdad. Bastante hasta el coño de todo. Y esta otra vez. No para de venir a visitarme. No. Ahí va a tener. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí hemos visto ya un poco más qué es lo que sucede con este extraño caso y este video es un poco más, no sé, dijámosle un poco más asqueroso porque vemos esta especie de gusanos y sobre todo este gusano que todavía hace una encuesta en el Twitter para ponerle nombre y pues lo nombra Big Black, obvio el nombre, ¿no? Bueno, pero este gusano va a ser el protagonista de la historia realmente. Aquí vemos cómo comienza toda esta trama que es bastante interesante y la segunda parte es mucho más interesante. Vamos a tener una segunda parte de esto para ver cómo se cierra este tema, pero vamos a analizar todo esto de lo que le sucede, ¿no? Bueno, vemos, bueno, en este video ya cómo ella nos explica lo que había pasado, vemos una recreación, creo yo, aquí debatiendo con Ximena de lo que sucede cuando llamas a la policía normalmente, ¿no? Ok, sí, a ver, por favor, ayúdame. Ah, ya, ¿cómo se llama? Sí, estábamos hablando de las diferentes reacciones que hay cuando uno llama a la policía y una de las cosas que le comentaba a Javier es que sí, en cierta forma, estoy un poquito de acuerdo con Trish porque, bueno, efectivamente no vivimos la misma sociedad, por así decirlo, no, no estamos en la misma comunidad, nosotros no somos españoles, pero lo que sucedería aquí es de que, siendo nosotros peruanos, esperaríamos que la policía no se, no espere tanto a que la mujer se esplaye en el tema y simplemente le diga, no, mira, es que no te ha pasado nada, no te han herido, no te han robado, pues chao, ¿no? Pero bastaría que si es que algún español nos está viendo que nos confirme si es que efectivamente así es como reacciona una llamada de emergencia o una llamada a la policía, porque eso sí estaba un poco raro. Yo le comentaba también de que parece medio, medio, medio Armani, sí. Sí, pues, y justamente también lo tomamos, o yo al menos personalmente también como ella, casi todo siempre lo toma sarcásticamente, puede ser que también lo haya hecho como para decirle, ¿no?, a los suscriptores, va a suceder esto, ¿no?, de una forma sarcástica, ¿no?, lo que sucedería cuando llama, pues, a la policía, ¿no?, o allá a la Guardia Civil, como le dicen. No, no, y tiene, tiene gestos de, de, ahí sí quiero dar también la razón, mira, no voy a decir que es mentira lo que ella dice, porque hay cosas que sí me, sí se asustan del caso, y que uno dice, pucha, ahí hay algo raro definitivamente, pero la forma en cómo ella cuenta las cosas creo que puede desviar un poco la atención de creer si es verdadero o no, porque obviamente hay gente que dice, puede parecer que esté actuando, pero efectivamente lo que la gente también no termina de comprender es que al ser una persona con ese tipo de dotes, más estar inmersa en el ambiente artístico que esto involucra, obviamente le va a dar, digamos, un poco más la potestad de desarrollar mejor el tema y de poder explorarse mejor de él, es una actriz y por ende tiene que tener dotes de, de expresión, entonces, claro, eso sería tonto si es que no supiera hablar lo que tiene que decir frente a cámaras, sería tonto, la verdad, pero bueno, quería pasar a leer los comentarios antes de que nos estemos yendo ya, porque se nos acaba el programa, tenemos a Ángel Ángel por siempre que nos dice, yo les cuento mi experiencia, por lo general, yo he sentido y he visto una sombra, pero en otras casas, un día me tocó ver y yo me quedé con una sensación horrible, pero lo olvidé y yo le dije a un familiar lo que había visto, pero no me creían, después me enteré de lo que había pasado, que las cosas se le movían en el cuarto y que quería poner agua bendita para que se vaya, pero la cosa era más fuerte, no era tan bueno ese espíritu, cuando veo cosas así, ni para qué regresar a ese lugar, yo también he visto lo mismo, no sé si en algún momento te lo he contado, creo que sí, yo también he visto lo mismo, y bueno, Ángel Ángel por siempre está totalmente impactada por lo que hemos visto, él nos dice, los gusanos parecen de brujería, ¿qué nos puedes comentar sobre eso, Javo? Bueno, mira, el caso es bastante extenso, vamos a tocar una segunda parte para ver cómo se desarrolla esto, y vamos a ver qué es lo que a ella le terminan diciendo con los gusanos, pero ahora vamos a verlo de una perspectiva más crítica, digámosle así, es muy extraño, en primer lugar, que pasando todas estas cosas, bueno, no es extraño que la vaya a visitar un amigo, pero sí que justamente le diga, oye, ¿sabes qué?, saque esas galletas que están al fondo, y las galletas también guardadas, y justamente, o sea, yo, es como si estuviéramos en una especie de broma, en una cámara indiscreta, yo te digo, sé que he puesto una broma para ti, te digo, sácalo, ¿no?, o sea, porque si ella le quisiera invitar, pues ella misma lo jala y lo saca, ¿no?, no tiene por qué mandarlo al otro, es algo que se puede tomar, o puede ser suficacia, ¿no?, se puede tomar a suficacias y todas esas cosas, entonces vemos cómo ella, de cierta forma, tampoco ni le tiene miedo a los gusanos, ¿no?, o sea, le da asco, pero no le da miedo, porque después ella misma también habla y dice que a los gusanos los llevó a un bosque, que les dio de comer, que no sé qué más, y sobre todo que conserva a ese gusano negro grande, ¿no?, que es algo, creo que es lo más asqueroso de todos esos gusanos. Horroroso. Y ella lo conserva, y como yo les decía, ese gusano, de cierta forma, va a ser el protagonista de la historia en sí, y sobre todo las polillas, todas estas cosas, si lo relacionan, en el final que vamos a tratar en la segunda parte, van a ver que, de cierta forma, todo está relacionado, desde la sombra del inicio hasta las polillas y todo, así que les recomiendo que vean el próximo programa, porque vamos a seguir hablando sobre este tema, y vamos a concluir cómo termina esto, qué es lo que sucede y a qué conclusiones llegan ellos, pero como nos decían por ahí, este tema de brujería, sería un poco raro, porque ¿quién te va a guardar brujería en una caja de galletas? Te la dejarían en la puerta de tu casa, o algo por el estilo, pero para que lo escondan en un lugar tendría que haber ingresado alguien a la casa, ¿no?, o tendría que ser algún allegado ella para que lo haya escondido, entonces como que es algo que se presta a muchas cosas, ¿no?, no es algo que digamos que puede ser tan creíble, ¿no?, vemos las reacciones, cómo ella lo toma sobre todo, ¿no? Yo creo que aparte también es distinto porque generalmente los youtubers, como tú lo dices, están todo el tiempo grabándose a sí mismos, bueno, no vamos a decir que todo el tiempo, pero sí le dedican gran parte de su día a poder grabarse y todo el tema, pero ahora estamos viendo la exposición de un caso en Insta Stories, que es mucho más complicado porque toda la cámara, si tú tienes una cámara de video de las DSLR que tienen todos los youtubers y las cámaras compactas, es simplemente prender la cámara y ya está, en cambio en el Instagram tú tienes que hacer todo el proceso de ponerle tu clave, entrar a la aplicación, por ese sentido yo diría que es un poco raro que haya coincidido el tiempo en el que ellos van hacia la cocina a investigar todo este tema de los gusanos, y si te das cuenta la mayoría de cosas calzan muy muy bien en los 10-15 segundos que te otorga Instagram para poder hablar de algo, o sea, es muy muy raro en ese sentido. Sí, como te digo, se prestan suspicacias, ¿no? También vemos, por ejemplo, en los Insta Stories anteriores que hemos visto en los primeros bloques, también siempre suceden dentro de los 15-20 minutos, a excepción de la cara, ¿no? Que también creo que también entra en un barrido que justamente calza cuando termina el video, como que te deja, te presta, ¿no? O a decir, ¿no? Pues, oye, mira, mira, pasó esto justamente, porque ahora los YouTubers, por ejemplo, la gran mayoría, no, 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 digamos lo paranormales, tienen la forma, o la, o, o, he visto mucho que desarrollan, que te mandan como mensajes subliminales, o te ponen textos rápidos, eso es un mensaje subliminal, por ejemplo, en un video, ¿no? Entonces, lo que haces tú, lo que hacen ellos al gestionar eso es que tú pauses el video, lo detengas, le des más atención de lo que realmente se merece el video. Entonces, yo creo que de esta forma también ella genera que los videos sean más vistos, ¿no? Los vuelvan a regresar, se tomen el tiempo, el tiempo de visualización es muy importante para ellos también. Entonces, tiene sus pros y sus contras, lo que ella ha realizado, y también tiene muchos detractores, como también tiene muchos seguidores, que sí, pues, corroboran lo que ella está pasando, y la apoyan, ¿no? Por ejemplo, por ahí veíamos el comentario de que es brujería, muchas personas creen esto, ¿no? La aparición de gusanos en la casa. Pero yo creo que la aparición de gusanos debería ser algo más, en un lugar, digámoslo, pues, más específico que en una caja, ¿no? De galletas. Porque creo que, siendo sinceros, este tipo de gusanos, estos gusanos comen no solo las galletas, sino también se comerían la caja y estuvieran por afuera del alacena dando vueltas, no estuvieran en la caja metidos. Y como ella le dice, le dice al chico, ¿no? Le dice, este, esta caja de galletas están desde hace mucho que tú viniste. Entonces, yo creo, personalmente, que, por ejemplo, muchos han visto estos gusanos de basura. Los gusanos de basura se comen hasta la bolsa. Entonces, yo creo que estos gusanos ya se hubieran carcomido la caja, ¿no? Y estuvieran rondando por todos lados de la alacena, no solamente estuvieran metidos en la caja. Entonces, hay muchas cosas que si lo analizamos... Y la caja está intacta, más allá solamente de la solapa donde sale... Claro, la solapa nada más es la que está rota y vieja, ¿no? Claro. Pero la parte de abajo está prácticamente... Yo subo que para poder atraer también a los gusanos debería haber cierta, no sé, moho o hongos. Claro. Claro, y la caja no presenta ninguna de esas características. No, porque la levantan con tal facilidad. Yo creo que una caja que está en deterioro la levantas y por abajo... Claro, es como algo liviano. Ajá, se revienta. Y aparte que está mojado o algo así. Entonces, al estar mojado, obviamente, se va a reventar la parte de abajo y se va a chorrear prácticamente todo. Pero no vemos esta situación, no vemos que ellos lo manejan y todavía lo voltean, lo sacan. Entonces, como le digo, se prestan muchas cosas, sea real o no. Eso creo que queda en cada uno de ustedes. Les recomiendo que sigan su canal, que la vean para que puedan ustedes deducir qué es lo que sucede. Y también informarse para la próxima semana. Ustedes ya nos puedan contar qué es lo que han apreciado. Porque vamos a seguir con el caso, la segunda parte. Claro, qué es lo que opinan. O qué es lo que ustedes ya han visto y quizás nosotros no para la próxima semana ya comenzar a ver el caso más a profundidad. Lo que sigue, ¿no? Claro, hay algo que yo he visto que es en el segundo video, si es que no me equivoco. En el segundo InstaStory donde ella comienza a decirles a los chicos, ¿no? Yo no he podido ser parte de mi casa, la parte de afuera, porque este corredizo es dentro de mi propia casa. Ya, yo ahí estoy segura que he visto incluso a alguien detrás de ella. Y lo comentaba con Javier y Javier me decía, no, pero es del video. No, pero estoy segura que en el video de explicación hay alguien detrás de ella o alguien cerca a ella. En el momento en que ella cerra la puerta. Entonces ya sería para que ustedes, una vez que finalice el programa, vayan a ver nuevamente el programa. El programa, no vayan a ver todo el caso, porque hay un montón de gente que ya cuenta el caso. Vayan a ver el programa y ustedes mismos vayan al minuto exacto en donde pasa esto, que debe ser la primera media hora, y van a poder ver si es que yo estoy errónea o que quizás ustedes encuentran cosas mucho más interesantes, pero yo estoy casi segura de que he visto a alguien cerca a ella también. Interesante realmente. Como les digo, todo esto queda a criterio de cada uno, si creen o no creen. No todo, como siempre nosotros les decimos o yo siempre recalco, siempre hay que buscarle primero el lado razonable a las cosas. Después ya podemos descartarlo o verlo como un tema paranormal. Por eso mismo el nombre es paranormal, que ya no es algo normal que está sucediendo. También hay que recordar que estos youtubers viven de esto, de hacer videos, de que ustedes les comenten, de que ustedes lo vean. De la publicidad pagada. De la publicidad, por eso. Mientras más seguidores tienen, más marcas o más auspiciadores obtienen. Entonces también esto a ellos los engancha de cierta forma. Y ellos también se hacen más conocidos, de paso. Porque hemos visto que el primer video de la experiencia cuenta ya con un millón de vistas. Entonces eso es muchísimo también. Y también vemos como ella misma en el siguiente video comienza a recopilar la información de las diferentes páginas o diferentes youtubers que han comentado su caso. Entonces también es algo que ella también comienza ya a observar. Que mientras más va hablando, pues obviamente se va haciendo más conocida. Bueno amigos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la llamada, sobre todo que estuvo bastante interesante. Gracias a todos los que han comentado, que han estado dando sus opiniones. Pero lastimosamente el programa del día de hoy ha terminado. Ya la hora nos ha ganado. Y pues vamos a seguir la próxima semana con la segunda parte de este caso. De este extraño caso. Y extenso también. Y extenso y interesante de alguna forma también. Porque muchas personas se enganchan. Quizás sea verdad o no sea no. Pero siempre todo tiene que tener una conclusión. Y creo que eso es lo más interesante para todos. Bueno amigos, tu despedida. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. No se olviden que nosotros regresamos con más todos los martes a las 11 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Recuerden que Miraflores TV Digital tiene ya 83 años de vida. No se vayan a confundir con otras. Miraflores TV Digital, nosotros somos los únicos. Desde 1935 y más tardecito vamos a estar con Curvi y Vicencio. Hablando de mucha moda y muchos temas interesantes respecto a la música. Para todos los seguidores de Miraflores TV Digital. Y por ahí quizás también un pequeño sorteo. Bueno, ya saben. Sigan mañana a primera hora. A las 8 de la mañana arrancamos con... Buenos días señor presidente. Con el ingeniero Ricardo Palma. Quien es el creador de esta empresa. La empresa original es el que creó Radio Miraflores. La cual ahora es Miraflores TV Digital. Así que no se confundan. Somos la única y la original. Bueno amigos, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Miraflores TV Digital. Y también a Noche de Terror. También estamos en Facebook. Búscanos como Noche de Terror. Y si quieren saber más sobre mí. O quieren buscar mis videos. Pueden buscarme como Lima Sobrenatural. Y si quieren contactarme para algún... No sé, algún evento o algo de terror. Pueden buscarme como Jabo Enríquez. También en las redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Bueno amigos, muchísimas gracias. Yo me despido agradeciéndole a todos. Un beso muy gigante para mi esposa, para mis hijos. Y nada, muchas gracias amigos. Nos vemos en una próxima edición más de Noche de Terror. Yo soy Jabo. Me despido deseándole que esta noche lo tengan pesadillas. Nos vemos en una próxima edición más de Noche de Terror. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti.